Hola amigos, estamos aquí viendo mi partida, vamos a jugar un poco al Call of Duty, Black Ops 2, vamos a empezar, la verdad no esperéis mucho de la partida, soy bastante malo, por no decir penoso, o sea, no esperéis mucho, con suerte mato a 3. A ver, oh no, Dios se mato, por favor, bueno, vamos a ver con mi clase, a ver si puedo hacer algo, vamos, ¿dónde toquéis las narices? Venga, a ver si encuentro alguno, lo mato, o me matan a mí. Hostia, puta, no, cabrón, joder, no me esperaba, Dios, o sea, tengo jurada ese, o sea, tengo jurada. Toma, ahí se me la vea, no, está bien, está bien, vale, vale, hostia, no, este de mi equipo, me he asustado, ahí se me está laveando un poco. Como me maten porque es mal agallado, vamos, lo mato al servidor de Call of Duty, este de mi equipo, a ver, por aquí siempre hay alguno. A ver... No, 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 no... Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, me acabo de ir, te he visto. Te he visto, te he visto, te he visto, ahí estás. Ah, otro. Creo que está subido arriba, ¿no? O abajo, no sé. Voy a ir primero abajo, pues acaso... A ver, se me está atacando. Vamos, ¿dónde está? Oh, acaban de matar a uno por ahí. Me parece a mí... Me van a ir por la espalda, me van a matar por la espalda, pero bueno. Ay, no sé si se ha liado. ¿Dónde está? Tiene que haber algún enemigo por aquí, y no sé dónde. Sí, bueno, por lo menos tengo a uno ahí arriba cubriendo las espaldas. Eso me inspira un poco de confianza. Vamos. ¿Dónde está todo el mundo? Hostia, o sea, ya hay uno. Oh, le entró a otro, 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 otro. Venga, dos. A por el tercero, a por el tercero. ¿Dónde? ¿Dónde está? Tú, cubriendo las espaldas, ¿no? Está allá arriba volviendo a la villa, ahí está ya esta mierda. Tarde. Se ha insultado con la papelera de la pared. Hijo de... Su madre. Qué mala suerte tú al parirlo. No está, si ya no te vuelves a aparecer ahí. A ver, se me está laveando un rato. Se me está empezando a lavear y me estoy poniendo nervioso. Pues van a matar, porque es mal laveado. O sea, lo veo venir. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Acabo de estar atacando ahí. Tiene que haber uno. Venga, jale. Eso maté. Ole, ole. Venga, venga. Ajá, lo maté, lo maté. Lo siento, tío. No te voy a salvar. Oh, hay uno dentro. Estoy, estoy rodeado. Estoy, estoy rodeado. Estoy... Vale. También soy tonto. Me pongo a disparar, lo veo ahí. Me pongo a disparar para otra lado. ¿Veis lo que os digo? Soy malo. Soy malo, como yo solo. Otra vez. Dos eran la vida. Ole, venga. Y encima creo que sacará a otro. El regalo. Es que yo creo que ese... No sé, creo que ese es el otro que me mató. Yo creo que se la tengo jurada ya. Si es que soy malo, como yo solo. Se me está ladrando otra vez. Venga ya. Funciona bien. Ya. Venga, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. ¡Bah! De atrás me han matado. De atrás. Vámonos. Si es que siempre me matan de atrás. Bueno, probablemente me han mingado. Gracias. No sé quién ha sido el jugador ese, pero gracias. Vamos. Vamos. No parece bonito. Esto lo tengo jurada. Tenemos ventaja. Voy a seguir a esto, eh. Actiona nada. Lo que he estirado. Ah, una acuación ahora, vale. Pero ya no se ha viene nadie. O sea, tiene que haber alguien... No sé dónde, pero seguro que hay alguien por algún lado. ¿Eh? ¿What? ¿Dónde? Tiene que estar por aquí, yo creo, eh. Vamos a ir adentro. ¿Eh? Ah, qué copito estaba ahí. También yo creo que indica los disparos tarde. No ha tardado tanto en la vuelta. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, se ha ido. Se está lagreando de buena manera. Vamos. Es que este paso me van a matar por eso. Yo sé. Se me van a matar porque se me va a estar lagreando. Ahí hay uno Mierda Vamos Venga ya Lista No es nada También puedes Ver explotando Toda la cabeza del tío Así Bueno Venga Aquí va a ser ¡Uh! ¿De dónde? ¡Un Franco! ¡Ah! Ese me dijo que me disparó antes Hay un Franco ahí arriba ¡Ah! Por eso no veía el disparo de antes Bueno Vosotros también podéis cubrir un rato ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡O sea! ¡Hala! ¡Hala! ¡Otro! ¡Otro! ¡No me están rodeando! ¡Este! ¡Vamos! ¡Hala! 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 ¡Me ha matado al Franco! ¡Míralo! ¡Hala! ¡Hala otra vez! ¿Qué tío? ¡Si es que ni le veo! Como los servicios En cuanto no le busque Le veré ¡Ja! Con tan menos busque Más encuentras ¿Es el mío? Vale Salía ¡Ay! ¡Hay uno! ¡Ole! ¡Hala! 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 yo no te digo dónde se había ido, se había uno allá abajo había uno allá abajo donde se ha ido, me ha ido venga se va y me deja ir solo, me deja vendido pero nada, por acaso como esté ahí todavía, vamos ese se ha liado vale y no creo que haya por ahí mucha gente ahí va uno ah, es raro, otro, otro, venga ese mío, ese mío, mío ajá, ajá venga, para abajo vamos poneos sobre mi pistolita que lo voy a pegar no me dijo el franco es que ese franco, dios de ese maldito viciado debe ser un viciado es un campero de mala leche y si es para ir con un bazooka ahí y en... oh ¿dónde estás? ah, ahí ¡mierda! y ese yo creo que me he matado antes, pero bueno como día, el del franco ese habría que pegarle un bazookazo en toda la cabeza para que aprenda, bueno, otra vez, el mismo de antes, vete a la mierda otro, hay que pegarle un bazookazo en la cabeza pero es que no hay en... meterle la cabeza en el bazooka y disparársela a ver hasta dónde lleva que madre mía a ver si hay que... mira, no, pero si es que no me deja ni verle pero es que, tío, es un viciado que sabe cómo esconderse para que nadie le vea y es que se tiene que haber jugado horas y horas y horas y años ya de falta madre mía venga, bonito, ponía... ya se ha cargado otro, el franco luego, también, a ver ah, no se asoma, ¿no? se asomará ahora y me mata ¿y si me mató antes? ¿hemos ganado? ah, bueno oh, por un punto la muerte final cual ha sido si ahí estaba yo, ¿no? ah ¿me mata? ese y luego me venga y la venganza es la muerte final ¿cuántos le mata? siete y he muerto un montón bah, qué mal mal, bueno amigos, hasta próxima vez creo que me despido porque esta ha sido una partida penosa o sea, si sois malos, recordadme a mí y y y y y y